Catiga la toma, toma, la noche está matona Tres, tres tragos y se pone juguetona Calla a ida en la casa, en el party se distorsiona Cresos de enana, fuma marihuana Si el papa la catiga se encapa con la ventana Es lo que tú quieres, ma yo sé lo que tú quieres Quieres sentirse ready pero no sentirse sana Llegó la hora del after party Que levante la mano, que no quieres que sacame el party No me voy a toque, me llegó la mami Llegó la hora del after party Que levante la mano, que no quieres que sacame el party No me voy a toque, me llegó la mami Y voy a darle pa' yo sé que no te atrapas Se me hace que un de la que me rapas Cariñito con ya pa' 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 y toma pa' 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 Y toma pa' 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 Castígala, toma, toma, la noche está matona Tres, tres tragos y se pone juguetona Calla a ida en la casa, en el party se distorsiona La castígala, toma, toma La castígala, toma, toma Si sigue de cala en coma No me voy a toque, me lleve una mami No me voy a toque, me lleve una mami Llegó la hora de hacer party, que levante la mano, que no quiere que se acabe el party No me voy hasta que me lleve una mami Y voy a darle pa' yo, que no te atrapas, se me hace que te la quine en la paz Gracias por ver el video